en ciertas materias como la laboral. ¿Por qué? Porque precisamente parte de lo anunciado la noche del día martes por el presidente Lenín Moreno está las reformas laborales. Aunque no ha llegado a tinta y no conocemos a ciencia cierta que se espera que llegue a la Asamblea Nacional, hay ya expectativas de reformas que incluyo, inclusive, perdón, tienen o versan sobre los labores trabajadores del sector público. Le pido mil disculpas a la ciudadanía y al doctor Cárdenas que me está acompañando. Es el cansancio y el trajín del día que nos puede complicar un poquito. Doctor Galo Cárdenas, la más cordial bienvenida. Le agradecemos la paciencia que ha tenido esperándonos. Usted está en la hora clave. Usted nos acompaña a esta hora del mediodía. Muchas gracias, Juan Fernando. A todos los amables de Radio Escuchas de la W. Realmente un gusto estar con ustedes justamente para opinar sobre estos temas. La reforma laboral, Juan Fernando, venía cocinándose, llamémosle así, desde enero de este año, justamente por la necesidad, le digo yo sinceramente, de la búsqueda de reformas que permitan, aunque a mucha gente no le gusta esta palabra, la flexibilización laboral, que es muy importante para buscar la creación de nuevas fuentes de trabajo. En el Ecuador hay que tomar en consideración, Juan Fernando, estadísticamente el 50%, y esto simplemente para cerrar números, pero el 50% de la gente no tiene un trabajo estable, no tiene un trabajo. Es decir, solamente la mitad de las 10 personas que me escuchan están afiliadas al Seguro Social y tienen un sueldo fijo. ¿Y eso qué quiere decir? Que la otra mitad está buscando un trabajo estable o está temporalmente en un trabajo o tiene alguna actividad económica, pero no tiene los beneficios de ley. Por lo tanto, si el sector productivo, tanto privado como público, pero sobre todo el privado, no se reactiva y no busca la creación de nuevas fuentes de trabajo, realmente el Estado, el país, nuestro Ecuador, está condenado a fracasar. Porque donde no hay empleo, no hay dignidad. Y justamente al no existir dignidad, es un precioso y gran caldo de cultivo para que se den una serie de reclamos, incluso llegando a la violencia. Hay algo que normalmente se ventila, se discute, se opina cuando estamos hablando de estas posibles reformas. La gente entiende a la flexibilización laboral como precarización laboral. ¿Ahí hay una relación directa? ¿Cuál es la opinión de un experto que maneja el derecho laboral? Por supuesto que no, no tienen nada que ver. La precarización laboral es justamente lo que queremos atacar con reformas claves y claras, que de alguna manera constituyan un estímulo para que las empresas actuales que están trabajando en el país creen más fuentes de trabajo y se abran nuevas empresas. Es decir, una cosa es precarizar, es decir, quitar tiempo, quitar estabilidad y no dar trabajo. Y otra es la de buscar alternativas mediante leyes flexibles que permitan la contratación. Y le doy un ejemplo. Un estudiante de la universidad que quiere ser contratado por su horario tres o cuatro horas al día y nada más o los fines de semana. De acuerdo a nuestra legislación actual no puede hacerlo. ¿Y por qué? Porque los contratos en nuestra actualidad son o eventuales o contratos indefinidos. Es decir, que no tienen un plazo fijo y no hay otra forma de contratarle. ¿Qué buscamos con reformas laborales? Que exista nuevamente la contratación por horas. ¿Qué quiere decir esto? Que ese estudiante pueda trabajar fines de semana o pueda trabajar dos o tres horas después de estudiar o antes de trabajar sin tener que estar atado a un contrato indefinido. ¿Y esto qué hace? Le ayuda al estudiante que pueda sostenerse, que pueda sostener su familia y que pueda estudiar al mismo tiempo. Y también ayuda al empresario a buscar y servir mejor tanto en el área comercial o en el área productiva. Y eso es algo muy sencillo. ¿Cómo proteger con la contratación por horas a la no precarización? Pues poniendo en el valor por hora tanto la afiliación al seguro social, un valor de décimo tercero, de décimo cuarto y un valor que permita que si hay un despido o se termina la relación pueda de alguna manera subsistir esta persona. Entonces, ese es solo un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en los empleos nuevos, en las creaciones de nuevas empresas, de nuevos emprendimientos, no atarle a ese nuevo emprendedor a un contrato indefinido, sino darle la factibilidad de que pueda tener un contrato a plazo fijo, que pueda tener un contrato por obra y que si el negocio fracasa, no tenga el temor de pagar una indemnización por despido, porque no le está despidiendo, está fracasando un negocio. Por lo tanto, eso es necesario en nuestra legislación. Y yo creo que hay que simplemente ver un poquito más allá. A veces el paradigma del capitalismo voraz o el paradigma incluso de la precarización no nos deja ver los ejemplos reales. Vamos a Perú, vamos a Colombia, donde la inversión extranjera es de 17 mil millones de dólares en un país, en el otro caso de 11 mil millones de dólares y en nuestro caso no llega a los 2 mil millones de dólares. Y le doy un ejemplo real, porque yo creo que hay que hablar con realidades. Nosotros somos, en el estudio jurídico que tengo la suerte de trabajar, abogados de una empresa checa, la primera inversión de la República Checa en el Ecuador. Es una empresa de cervecería artesanal que invirtió hace dos años y medio en el país 600 mil dólares. Da trabajo a 30 personas ya en Cuenca. Esta empresa, con lo que ha acontecido la semana pasada, acaba de enviarle una carta al presidente a decirle, señor presidente, usted nos ofreció a un país estable donde se respeten los derechos, donde pueda movilizarme, donde pueda transportar mi producto. Y lo que estoy viendo no es eso. Si no cambian las cosas, voy a tener que cerrar mi empresa e irme a Perú o a Colombia, donde me ofrecen esa estabilidad. Es decir, que el camino, doctor Cárdenas, o es buscar mejores garantías laborales o simplemente cerrar la empresa. Así de trágico. Así de trágico es. La gente lo que busca es estabilidad y sobre todo seguridad jurídica, certeza. Es decir, que las reglas del juego no sean cambiadas a la mitad del partido. Por lo tanto, un inversionista que tiene recursos, lo que va a hacer, como cualquiera de nosotros, es buscar en dónde pone su inversión, en dónde siembra esa semilla. Y lo que va a buscar es tierra fértil. Es decir, una tierra que no esté con piedra, que no esté con arena, usando esa analogía, por supuesto. Pero es importante que las leyes ecuatorianas sean de lo más flexible. El código ecuatoriano, el código laboral ecuatoriano, conjuntamente con el boliviano, es de los más apegados al trabajador. Absolutamente apegado al trabajador. Y le doy un ejemplo clarísimo. Pero esa no es la parte débil que hay que proteger, doctor. Pero por supuesto que hay que protegerla. Pero tampoco en detrimento de la fuente de trabajo. Debe haber un equilibrio entre la fuente de trabajo y el trabajador. El derecho laboral es un derecho social, por excelencia. Por lo tanto, debe proteger al trabajador, pero también debe mantener derechos de certeza del empleador. Y le doy un ejemplo. Usted tiene un empleado el día de hoy y quiere sacarlo. ¿Qué tiene que hacer? Pagar una indemnización, ¿no es cierto? Avisarle con tiempo, pagar la indemnización y perder, entre comillas, algo de dinero para que el trabajador se vaya. ¿Qué pasa si ese mismo trabajador quiere irse el día de hoy? No hay fuerza alguna que le haga quedarse. Usted le va a decir, pero quédate 15 días, quédate un mes, entréngame el puesto, dame las claves. El trabajador se fue y punto. Y no tiene que dejarle absolutamente nada y no tiene que pagarle absolutamente nada. Eso es desigual. Doctor, en este tramo hacemos un paréntesis porque hay dos consultas que le hacen llegar. Por una parte nos dicen, buenas tardes. De los contratos por horas o fines de semana es bueno que, ¿por qué con un 20% menos de lo legal el pago debería ser proporcional al básico? Es lo que nos dice el amigo oyente. Y por otro lado nos dicen, la contratación flexible sirve también para los obreros de la construcción. Es una consulta que le hacen llegar. Por supuesto. En el primer caso yo creería que incluso con la contratación por horas debe ser más, debe ganar más de esa persona contratada por horas que una persona que tiene un sueldo básico. No proporcional, sino ganar más. ¿Por qué? Porque debería sumarse al valor por hora un pequeño valor de décimo tercero, décimo cuarto y vacaciones. Es decir, que esa persona pueda disponer de su tiempo y el empleador también, pero ganando un poquito más. ¿Cuál va a ser la ventaja para el empleador? No atarse a un trabajador por un contrato indefinido, sino tenerlo por horas, un fin de semana o en las noches, por ejemplo. Entonces, van a ganar a ambos lados. Esa persona va a tener trabajo en sus ratos libres o los ratos que pueda hacerlo o alguien que ya tenga un trabajo estable, conseguir otro trabajo, como pasa en los Estados Unidos. Y vea lo que está pasando. Y en realidad, la mayor parte de ecuatorianos migrantes están en Estados Unidos. ¿Por qué se van a Estados Unidos? Porque ahí pueden trabajar más y ganar más. Y aquí debe ser igual. Igual trabajo, igual remuneración. Y ese precepto laboral tiene que ser, si hay más trabajo, hay más ganancia. Así de simple. Ahora, el trabajador de la construcción, cuando usted hace una construcción, usted lo hace por cierto tiempo. ¿No es cierto? Hasta acabar esa construcción. El momento que termina la construcción, no debe darse un despido intempestivo, porque usted no es que lo está votando, sino que no necesita más de ese trabajador. Por lo tanto, el contrato por obra debe proteger a ambas partes. Al trabajador, que sea estable mientras se está realizando esa construcción. Y a la persona que construye, al terminar la relación, no debe indemnizarle. Le doy otro ejemplo muy real. Y yo creo que las personas que nos escuchan, sobre todo los que tienen empresas, y empresa me refiero a la tienda de la esquina, a una peluquería, a cualquier... Cualquier emprendimiento. Cualquier emprendimiento. ¿A quién votan ustedes? ¿Usted se levanta de mal género y vota a su empleado? No. ¿Por qué? Porque le cuesta. Primero, una indemnización. Segundo, porque le cuesta, cuando viene el trabajador nuevo, enseñarle absolutamente todo lo que debe saber de la empresa. ¿A quién vota regularmente? Al trabajador que no rinde. Al trabajador que llega tarde. Al trabajador que no hace las cosas bien. Ya pasaron esos tiempos, de hace 90, 50, 100 años, en donde se votaba porque sí, y donde se le hacía trabajar a un trabajador, valga la redundancia, más horas de las normales, sin tener que pagar horas extraordinarias, horas suplementarias, donde no se le afiliaba al seguro social. Eso ya pasó. Ahora no es así. Ahora el empresario, el emprendedor, lo que busca es quedarse con la gente buena, quedarse la mayor parte del tiempo con esa gente. Y si se queda de largo, ¿qué mejor? Porque el costo para la empresa es menor. Entonces, a veces, yo creo que mucha gente habla ya de lo pasado, del pasado, y se basa en el pasado para arreglar y reglamentar algo que es futuro y que es presente, y donde la realidad es completamente diferente. Doctor Cárdenas, cuando hablamos de las reformas que habrán con los empleados públicos y contratos eventuales, por ejemplo, ¿no se evidencia si hay una regresión de derechos? Hablaba días atrás con José Villavicencio del Frente Unitario de Trabajadores y ellos han calificado estas propuestas de reforma incluso de anticonstitucionales, es decir, inconstitucionales. ¿Cómo mira un experto en la materia estas posibles reformas? A mi criterio no existe regresión de derechos primero, porque se ha manifestado por parte de la Presidencia de la República de que los contratos que están vigentes van a ser respetados con las leyes que estuvieron vigentes en el momento de contratar, es decir, si alguien entró con un contrato indefinido, pues ya tiene un contrato indefinido. Punto. Punto. Ahora, para los contratos futuros se está creando nuevas modalidades de contrato y las partes somos libres de poderlo contratar, es decir, la persona que quiere un contrato a plazo fijo o que quiere un contrato por horas va a tener esa probabilidad. Y ahora vamos a la parte pública que es sobre todo... La más álgida. La más álgida, ¿no es cierto? Hablemos de ese día de aporte que quiere poner el presidente y sobre todo... No es un diezmo, entre comillas. Vamos allá. Y sobre todo también esos 15 días de reducción de vacaciones. Hay un principio constitucional y laboral universal que es da igual trabajo, igual remuneración, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia, qué corona tienen los empleados públicos para tener 15 días más de vacaciones que los privados? ¿Por qué los privados teníamos 15 días y los públicos 30? Entonces, se tiene que igualar. Y yo creo que la igualada es correcta. ¿Por qué? Porque el Estado no es el motor de la economía. El motor de la economía es del sector privado. El Estado es quien pone las reglas del juego, quien ayuda y solventa, sobre todo, sobre los servicios básicos, luz, educación, salud, etcétera. Pero no debe ser el motor de la economía. El viejo socialismo del siglo XXI, esa teoría anárquica, esa teoría equivocada de la economía que fue aplicada en Nicaragua, en Venezuela y en Ecuador, que todos vimos que no dio resultado, porque el Ecuador, el momento que dejó de percibir ingresos extraordinarios de petróleo, se complicó, justamente porque el Estado no es el motor de la economía. Por lo tanto, debe igualarse el sector privado al sector público. Recordemos que ya hay un antecedente y un antecedente que fue aceptado por esos mismos gremios de trabajadores públicos y privados que no hicieron nada cuando pasó el terremoto de Manta. En el 2016. En el 2017. Recuerden que todos los trabajadores públicos y privados donamos un día de contribución para los damnificados del terremoto. ¿Y qué pasó? ¿Se declaró inconstitucional? Pues no. ¿Se presentó alguna demanda en la Organización Internacional del Trabajo? Pues no. En la Corte Constitucional, tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que se sentó un precedente en el que habla de que es posible, mediante decreto, entre comillas, contribuir con un día de trabajo para cierta cosa. Lo que sí debe hacer el Estado es explicar a dónde va ese recurso y para qué va a ser utilizado esa contribución. Por lo tanto, legalmente ya no hay cómo hacer nada porque ya se constituyó un gran precedente jurídico. Doctor, vamos a mirar un poco la página para poder conocer cuáles son las competencias y las atribuciones que tiene el GAT municipal del Cantón Cuenca, tomando en consideración que los transportistas, hace contados minutos, acaban de anunciar que suspenden sus actividades porque el municipio de Cuenca no está dando las garantías necesarias. ¿Qué es lo que tiene que hacer el municipio de Cuenca a través de su representante para que se pueda dar el contingente necesario para que la ciudadanía se pueda movilizar a cualquier sector de la ciudad? Sí, yo creo que es una pregunta bastante álgida y viene justo en este momento. Yo creo que el municipio de Cuenca, que ya tiene la competencia y que podía incluso de alguna manera, por ley, poner la tarifa que debería regir para el transporte público, tiene toda la atribución, como es la entidad jurídica que entregan los permisos para que circulen o no las cooperativas, etc., de quitarlas. Porque claramente la Constitución política, ya no política, pero la Constitución de la República, la cual nos dice que tenemos el derecho a movilizarnos y que el Estado garantiza el transporte público. Y lo dice de una forma muy, yo creo, bastante bien redactada en el artículo 394 de la Constitución, cuando hablamos de transporte. Dice, el Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio ecuatoriano. Y esto es muy importante y que escuchen bien los señores transportistas, sobre todo los de la Cámara de Transporte. ¿Quitar los títulos habilitantes, doctor, a pesar de que no son ahora los responsables de las movilizaciones? Vamos para allá. Sin privilegios de ninguna naturaleza. Eso nos dice la Constitución. Es decir, ¿qué corona tienen los señores transportistas para manejar a su antojo y quitarnos el derecho de llevar a nuestros hijos a la escuela, de movilizarnos a nuestro trabajo y de circular libremente en el país? Pues por supuesto que ninguno. Nuestros derechos terminan cuando comienza el del vecino. Los derechos de los señores transportistas terminan cuando comienzan el de los ciudadanos. Por lo tanto, tiene la obligación el Consejo Cantonal y el municipio de Cuenca por su competencia de garantizarnos a los ciudadanos la libre movilización. Y quien no nos ayude con eso, es decir, no lo haga o quiera suspenderlo un servicio público, debe ir preso. Por lo tanto, para mí, debe iniciar la fiscalía inmediatamente. De oficio. De oficio, porque está claramente en un oficio firmado por la Cámara Transportista contra los dirigentes, un juicio porque han roto la Constitución del país. Perfecto. Le agradecemos muchísimo al doctor Cárdenas por temas de tiempo y otra información que debemos dar a nuestros amigos oyentes. El análisis por ahora lo zanjamos allí. Lo mantenemos, pero en pausa, porque creo que hay mucho más de qué hablar. Varias opiniones se han venido advirtiendo, aunque se ha centrado las mismas en la materia económica. No obstante, no deja de ser importante lo laboral que llegaría a reformarse, a reformularse, según propias declaraciones del presidente de la República en cadena nacional el pasado martes. Le agradecemos, doctor Cárdenas. A ustedes, muy amables. Él es experto en materia laboral y nos ha acompañado analizando las reformas laborales expuestas. El doctor Galo Cárdenas en la hora clave de la W.